Muy bien, a esta hora estamos por supuesto en este evento de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para Digital, Televisión y por supuesto también para el Departamento del Putumayo entregando esta referencia con uno de los personajes más importantes de la televisión nacional del canal RCN precisamente Felipe Arias Londoño, quien acaba de dar una conferencia muy interesante a los diferentes medios de comunicación de la capital narciñense y por supuesto del Departamento del Putumayo la gente pues prácticamente en la sesión de fotografías y tratando de tomar las impresiones de Felipe Arias para los diferentes medios informativos a nivel local, ha sido bastante complicado tomar una declaración pero por supuesto todos tienen el derecho a tomar ese registro fotográfico para que no tengan de recuerdo prácticamente la gente que se puede tomar su registro fotográfico no hay ningún problema, podemos seguir esperando no hay ningún problema, todo esto es para Digital Televisión y por supuesto para Oro Televisión en el Departamento del Putumayo. Felipe Arias, ¿qué tal? Un saludo cordial y bueno, esta experiencia que le deja visitar la capital narciñense y la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el SEAT Pasto Bueno, esta es una experiencia muy grande, la primera vez que estoy en la ciudad de Pasto me pareció una ciudad maravillosa, la gente muy amable tuve la oportunidad de disfrutar de la gastronomía, ya comí cuy, nunca había comido y me encantó el frito, el hervido es también el otro, no, delicioso a ver, esto es una oportunidad muy grande que me da la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD es una universidad que tiene 77 mil estudiantes en todo el país de manera virtual, el líder en tecnologías y lo que hacemos es compartir con los periodistas de cada una de las ciudades en este caso de Pasto y Nariño, vemos que ha venido gente de Putumayo y agradecemos mucho toda esta presencia, compartiendo durante algún rato acerca de qué debemos hacer nosotros mejor en nuestra profesión cómo cubrir emergencias, cómo ser mejores voceros, cómo ser mejores periodistas y yo lo que considero es que tenemos que ser en definitiva mejores personas para poder ser mejores profesionales ¿Por qué inclinarse por lo comunitario y no por lo que se toma normalmente, política, amarellismo? Yo me cansé de cubrir el tema económico, internacional y política y lo que creía que debía hacer yo y realizarme yo como profesional era estar siempre de parte de la comunidad me parece que nosotros como periodistas debemos servir de puente entre las autoridades y la comunidad para que se resuelvan los problemas debemos cumplir con esa función social del periodismo tratar de ser una comunidad, una sociedad mucho mejor tratar de educar, de servir, de ayudar esa es la esencia del periodismo no solamente generar escándalo, mostrar amarillismo sino cumplir una función que sea la que de verdad construya y que la sociedad crezca, no se destruya Felipe, se puede decir que después de lo que viene el proceso de paz el periodismo o la comunicación se va a partir en dos antes Colombia informaba de toda la violencia y de todo lo que pasaba ¿Qué viene de aquí para los nuevos periodistas al enfrentar un post-conflicto? Bueno, los periodistas a futuro tenemos un reto muy grande en el momento en que se firme el proceso de paz vamos a estar en un país supuestamente más pacífico que va a tener otras complicaciones van a surgir bandas criminales como sucedió con el tema del paramilitarismo cuando se desmontó, se crearon las Bacrim, las Águilas Negras, en fin seguramente vamos a ver también un resurgir de organizaciones criminales minoritarias pequeñas, aisladas pero en definitiva vamos a dejar de contar con grupos guerrilleros y ya no tanto con grupos paramilitares armados y oficialmente creados creo yo que tenemos que aprender nosotros como periodistas a empezar a mirar la información desde otro ángulo no solamente el orden público no solamente la guerra, sino también la construcción de una mejor sociedad y ojalá también los gobiernos como el de Colombia no destinaran tanto presupuesto a armamento sino más a obras sociales a construir una sociedad mejor que es lo que de los periodistas nosotros debemos contribuir Felipe, ¿qué conoces de la realidad de Nariño? Nariño es un departamento que tiene mucha pujanza que también ha sido olvidado por parte del Estado a nivel nacional es un departamento con gente muy valiosa gente muy importante es un departamento que crece que progresa veo una ciudad pasto que está creciendo vertiginosamente que es importante por la proximidad a la frontera un departamento con dificultades también como municipios como Tumaco que ha sido víctima del orden público y de la realidad colombiana pero que se ha sobrepuesto debido a la grandeza de su gente aquí hay gente pujante, gente buena, gente honesta, gente noble veo mucha gente noble y me parece que este departamento es de los más importantes del país sin duda Saludo para Pasto y el departamento del Putumayo Un saludo a toda la gente de Pasto, los habitantes de Nariño para que construyamos una mejor sociedad para que creamos que vamos a salir adelante en este país para que siempre estemos pendientes de la sociedad, de la construcción de la sociedad para que crezcamos de la mejor manera con reconciliación y seguro que vamos a tener un mejor país cada día y el Putumayo que ha sido tan golpeado yo creo que el departamento de Putumayo es uno de los departamentos que más ha sufrido con el tema de violencia el sur del país en general lo ha sufrido tenemos municipios como Orito, como Mocoa que han sido víctimas de toda esta situación un saludo muy grande para toda la gente del Putumayo porque en el Putumayo vemos gente que ha trabajado mucho por salir adelante por hacer una mejor Colombia pero que lamentablemente han también sido víctimas de la violencia y del olvido de un estado que de verdad necesita mucha más presencia en esa zona el Putumayo es de gente grande y sabemos que se va a sobreponer a todas las dificultades y le gracias y un saludo para toda la gente de Putumayo Muchas gracias, entonces Felipe Arias Londoño uno de los periodistas más reconocidos a nivel nacional por supuesto en esta información en esta referencia informativa que entregamos para Digital Televisión aquí en la capital de Neriñese y para el municipio de Orito para Oro Televisión por supuesto con la cámara de mi amigo Mauricio este reportaje de Miguel Ángel Villarreal Informa